Otro compromiso importante, ¿no? Para vos también, me imagino que debe ser siempre especial cuando ese vínculo tan fuerte con Stock Car y mucha presencia en Brasil, cuando se vienen para acá debe estar bueno para vos también, ¿o no? Sí, las carreras, ayer les decía, las carreras en Buenos Aires para mí son como las que ellos tienen en Interlagos, ¿no? Mucha gente conocida, muchos compromisos, muchas preguntas y, bueno, creo que es una oportunidad linda para poder mostrar la categoría de Brasil, ¿no? ¿Te sentís más responsabilidad que te ponen ellos? Porque como sos argentino tienen que andar bien acá. Sí, me parece que yo nací, hice el autódromo. Carga es mía, yo que tengo que... ¿Vos metés presión? Sí, claro. Eso es mía. Año nos contaba recién también, Patricia, año particular porque Gaetano y de la mano tuya también, Marcos, han logrado la primera victoria, ¿no? Para el equipo, eso ha marcado un hecho histórico. Sí, para mí fue sensacional porque yo estoy, mi segundo año trabajando con Marcos, yo soy muy fan de él, y antes de eso acompañaba toda la carrera de él ahí fuera, con Ferrari, toda la trayectoria del Marcos. Y trabajar con él es muy bueno, aprendí mucho con él en estos últimos dos años. Es un placer enorme hacer parte de una equipo donde hay una persona tan capacitada como Marcos a bordo. Y a gente conseguimos conquistar muchas cosas. A gente veio de un año que a gente trabajó con mucha dificultad, con un orçamiento muy corto. Y este año a gente conseguimos una equipe mejor, con más estructura, y a gente conseguimos mostrar nuestro potencial trabajando juntos. Y eso es sensacional. Estoy muy feliz de trabajar hoy al lado de este campeón. Es grande, Marcos. Mira los pilones que te tiraron. Hasta mañana después del entrenamiento. No sale por la puerta esta. No, con Gaetano es un poco así. Es decir, él hacía parte de una academia de pilotos, que nosotros trabajábamos, era el mismo sponsor que nosotros teníamos en los equipos de Stock Car que yo trabajé años anteriores. Y nunca habíamos podido trabajar juntos, ¿no? Y el año pasado, él estaba complicado de presupuesto, siempre, obviamente, yo siempre caigo. Y el padre me dice, yo voy a hablar con Marcos, a ver si nos da una mano. Y fuimos a un equipo que inclusive el equipo terminó cerrando a fin de año, por problemas económicos. Y bueno, le pusimos, le hicimos frente y surgió un poco por sponsor, más que amigos, esos que te dan una mano, bueno, no te quedes a patas, ¿no? La idea era no bajarse, porque cuando te bajas de una categoría después es muy difícil volver a subirse. Y el año pasado tuvimos, cuando no teníamos algún problema mecánico, alguna cosa, siempre dependiendo del presupuesto, conseguimos mostrar el talento de Gaetano. Que era un poco el objetivo. Y eso, bueno, hizo que la gente de Europharma, el laboratorio Ibalda, el patrocinio, en octubre le confirma a él el apoyo para el año siguiente, para este año. El equipo cerrando, caemos en un equipo como el Caballero Sport, donde tenía parte del presupuesto y caía muy bien la parte de Gaetano. Y Gaetano dijo, bueno, vamos juntos para Caballero. Y bueno, el Caballero estaba en un equipo que tiene seis años más o menos de vida y hubo que reestructurarlo un poco. Y bueno, enseguida Interlagos fue la segunda carrera, conseguimos ganar, clasificamos segundo, perdimos la pole position por catorce milésimos, una cosa así. Y ganamos la carrera, ahí están las imágenes, y ganamos la carrera y después ganamos en velocidad, la cuarta. Y bueno, para el equipo fue algo... Pero bueno, agarramos un equipo en marcha y lo tuvimos que modificar. Y bueno, y eso también le permitió a Gaetano ya tener confirmado como piloto de Europharma el año que viene. Entonces, medio como que el objetivo está cumplido y ahora que, bueno, va a ir el equipo de Europharma, obviamente ya no necesita más de Marco La Borda. Y eso está en mi corazón. Yo soy muy joven pero tenés experiencia ya en Stock Car, para contarnos como fue la adaptación al Stock Car, de correr en una categoría tan competitiva, con tantos pilotos muy experimentados, incluso ex-Fórmula 1, como es convivir con eso y lograr buenos resultados? Es, la parte más importante es aprender con estos grandes pilotos. Cuando se corre en alto nivel, se aprende mucho. Entonces, ya mi quinto año de Stock Car y en estos últimos años conseguí aprender bastante, analizando las corridas, assistiendo a corridas. Corrí también, en mi primer año de Stock Car, al lado de Barrichello, en Full Time, que es una gran equipo. Entonces, es aprendizado, es entender cómo funciona el final de semana de corrida de Stock Car. Y hoy me siento más preparado para eso. Tengo un lado de apoyo de la equipo y de Marcos, de poder entender todo lo que paso de fin de mi carro y traer el resultado para la pista. Entonces, creo que sumó todas las cosas que necesitaba y viene siendo un año muy especial para mí, de poder estar mostrando todo mi potencial en frente a grandes pilotos como hay en Stock Car. Uno mira el campeonato y está muy extraño en relación a lo que fue históricamente, ¿no? Antes veía siempre los mismos nombres, lo decíamos con Ricardo, con Daniel, Barrichello, Casagrande. Hoy hay protagonistas arriba que no estábamos habituados a verlo, ¿no? Hasta incluso Julio Campos, que está ahí prendido arriba, Felipe Batista. Dudú Barrichello, que viene siendo una revelación también. ¿Cómo ha sido este año? Y, como decía anteriormente Daniel y Ricardinho, tiene esa característica. Nosotros ganamos en Interlagos y fuimos a Cascabel. Se nos prendió fuego y se destruyó el auto literalmente el viernes. Y eso hizo que clasificáramos mal el domingo en la carrera. Un choque largando de atrás, un choque adelante, medio sin tener participación directa. Pero bueno, nos arrancaron tres ruedas de cuatro. Tuvimos que armar el auto para poder cargarlo. Y veníamos de ganar una carrera, donde habíamos ganado todo. Después, por eso que fue esa reivindicación de salir con cero puntos de Cascabel y fuimos a Velocitá y ganamos. Entonces, medio como que tenés esos altos y bajos. Después rompí un motor en Belo Horizonte, cuando él venía quinto. Y en el Cineo terminó segundo. Y es nuestro compañero de equipo. Entonces, qué sé yo. Es muy difícil, es muy irregular. Inclusive en el Cineo está mejor que él en el campeonato. Y quizás por haber llegado casi todas las carreras. Es decir, con un montón de kilometraje. Pero poco resultado determinante. Ahora te voy a pedir tu mirada técnica. Pero primero me gustaría tu opinión de lo que va a ser Estocar 2025 con esta renovación. Como lo ves? Y cuál es el desafío? Yo espero, todos esperan que sea un carro mucho más rápido, un carro más competitivo. Cuando se trae tecnología para una categoría, eso abre muchas oportunidades para se trabajar, para evoluir. Y el caro, la categoría en sí está pasando por un momento muy bueno. Y esperamos que este carro sea realmente un carro muy competitivo. Pelo que a gente ve, no carro andando, es un carro más rápido, es un carro más aerodinámico. Y no sabemos aún el formato que va a ser el campeonato. Este año ya está siendo diferente de lo que era el año pasado. Y yo creo que ellos aún están analizando cuál va a ser el formato oficial para el año que viene. Pero yo estoy muy feliz de poder estar en este momento de la categoría. Que es el momento de la categoría estar volando al topo. Y creo que será muy bueno para todos los pilotos disfrutarem de un carro rápido. Y claro, trabajando con una equipo y desarrollar un carro nuevo con tecnología va a ser mucho más fácil. Qué fuerza que tiene. Sí, sí. Yo digo la fuerza de apostar estos cambios gigantescos. Están buenísimos, sí. Y los hacen, no es que pasan 20 años hasta que hacen un cambio. Con vos ya hemos hablado de la renovación en su momento. Tivemos una charla. Sí. Pero bueno, va pasando el tiempo y ya está encima. ¿Cómo están con eso? Y después lo que te quiero preguntar es si querés que puede pasar lo que muchas veces vemos por ahí en la Fórmula 1. Donde los equipos más fuertes logran en un cambio tan importante de reglamento dar un pasito antes que los demás. ¿No? Sí, lo que pasa es que cuando vos aumentas mucho, mejoras mucho la tecnología de los autos, en el caso de Fórmula 1 tenés un reglamento abierto. Entonces es libre el desarrollo y ahí sí el presupuesto influye más. Acá yo creo que va a tener mucho más tecnología el auto, pero siempre en un formato de monomotor, monoyazis. Y hay muchos componentes del auto que son igual para todos. Por eso que muchas veces nosotros decimos, nuestro recordado amigo en común, el flaco siempre decía, la tecnología va dejando de lado un poco el talento del piloto. Y estoy de acuerdo en la Fórmula 1, donde quizás un piloto depende del auto para mostrarse. Pero una categoría que tiene tecnología, pero son todos los autos iguales, es mucho más importante el piloto. Por eso que la casa de talentos para los patrocinadores, porque vos decís, bueno, ¿cuál es la variable que tenés libre de reglamento? Si el motor es igual para todo el mundo, la caja es igual para todo el mundo, la carga de dinámica es igual para todo el mundo, la altura, la goma, el piloto. Entonces se empiezan... Y ahí te voy a decir, y el ingeniero. Y el ingeniero. Se empieza a limitar mucho el trabajo de ingeniería hoy, porque las categorías hasta el mismo nivel mundial, los GT con esos BOP, Balance and Performance, la hicieron para contener los desarrollos. Porque si no era prohibitivo tener un equipo de turismo que tenga 3, 4 millones de dólares para poder hacer un desarrollo del auto de turismo. Entonces, todas las categorías bajaron un escalón en cuanto a desarrollo, o si tienen tecnología, que sea igual para todo el mundo. Entonces, la unidad de potencia es igual para todo el mundo, la goma es igual para todo el mundo, los frenos tenés muy pocas variables. Entonces, eso es lo que hace el stock car. Tenemos en Interlagos 20, 25 pilotos en 6 décimos. Entonces, entre los que conocen la pista, entre los que tienen alguna maña. Pero, obviamente, con el auto nuevo va a ser más marcado el piloto, porque el auto tiene mucha más velocidad de curva, tiene mucho más downforce. ¿Y dónde estás a más menos décima? A la hora de una vuelta rápida en el amortiguador, ¿dónde puedes laburar? Yo creo que el secreto es, muchas veces, poder encontrarle, tener una comunicación muy buena con el piloto. Tratar de entender en el menor tiempo posible qué es lo que el piloto quiere decir. Por la adaptación de la pista, por cómo aprovechar mejor la goma. Y después es piloto. A la hora de clasificar, goma nueva y piloto. Esto está pasando ahora, lo que estamos viendo. Está Pechito ahí probándose la butaca del TCR. Porque va a correr en el TC2000 y también en el TCR de Estados Américas fin de semana. Así que, agenda completa para Pechito. Qué lindo que es verlo. Acá, qué orgullo. Bueno, ustedes están acostumbrados, Gaetano, ¿no? Bueno, viene Rubiño, viene Nelsinho, viene... Maza. Maza, Felipe, y corre contra ustedes. Para nosotros, verlo una vez por año y volver incluso a las fuentes, porque se rehizo su carrera deportiva volviendo a la Argentina y volver a verlo acá, a un ganador de 24 horas de alemán, para nosotros es una leyenda, ¿no? Sí, para los pilotos también es interesante, para los pilotos que corren contra él. Totalmente. Para disfrutarlo mucho, Pechito es, realmente, hoy todavía no lo dimensionamos, pero es gigante en nuestra historia. Es gigante. Piloto que cambió el paradigma de los pilotos acá, en forma de prepararse, en la forma de correr. Un tipo que está vigente. Y ahora estamos pendiendo de Franco, ¿no? Y ahora, claro. Ahora de Franco, ahora estamos. Es así. Bueno, o sea, en Brasil deben estar también con los de Bortoleto, ahí estamos en una disputa, ¿no? De a ver quién agarra la botana esa. Vamos a la pelea, a ver quién llega. Pero siempre, Brasil siempre estuvo más conectado, digamos, con el ambiente de Fórmula 1. Nosotros creo que Norberto Fontana, aquel que estuvo cerca, Pechito, medio como que no tuvimos ese entusiasmo por la categoría. Muchos, inclusive, ven la categoría, si son apasionados, pero no porque por ahí ves un tubo nacional. Pero creo que lo de Franco también, o sea, nos hemos despertado a las 4 de la mañana para ver una carrera de Fórmula 3 o de Fórmula 2, que normalmente, no sé si en otro momento nos lo hicimos hecho, ¿no? Pero creo que despierta un interés especial. Lo está haciendo bien Franco. Sí, sí. Yo creo que está muy bien. Esas cosas tenés que estar en el lugar y en el momento indicado. Es decir, yo creo que gente con talento, ya que Gaetano habló tanto de mí, Gaetano estuvo corriendo en la Fórmula Palmer contra Russell, contra Norris, y él iba ganando el campeonato y se tuvo que volver por presupuesto. Entonces, cuando hoy ves a Russell corriendo en Mercedes, capaz que sentís esa... ¿Qué te pasa cuando ves eso? Esa es una oportunidad. Yo hice el máximo, pero creo que el camino torna el que se puede seguir su carrera. Yo hice el máximo. Yo quería llegar a la Fórmula 1, pero hoy estoy muy feliz de estar en la Estocar, correr contra pilotos que andaron en la Fórmula 1 y eso ya es muy feliz. Claro que tengo sonhos, yo quería correr el WEC, yo quería correr otros campeonatos, y entonces ese es aún el objetivo que voy a buscar. Da la sensación que están en pleno cambio generacional también en el Estocar, ¿no? Porque tenés una camada de salida, como los chicos... No es de salida porque todavía les queda, pero sí hay una nueva camada de jóvenes que vienen fuerte, ¿no? Vos, Casa Grande... Felipe Batista. Los Batistas, ¿no? Bruno. Bruno también es un pilotazo, ¿no? Son muchos años de Estocar con las mismas personas y fue muy difícil para un piloto joven que miraba siempre la Fórmula llegar a Estocar y conseguir, con poca experiencia, dar de frente con un piloto tan fuerte. Entonces, la idea fue cambiando, los pilotos se prepararon para el turismo antes, entonces no seguía la carrera de Fórmula para después intentar el turismo, comenzaron el turismo, se dedicaron un poco más, las equipes mejoraron toda esta parte de ingeniería, de enseñar un piloto. Y hoy, un piloto que llega en Estocar, llega ya más preparado. Entonces, está cambiando un poco este escenario y, por la dificultad que es para un brasileño, para un argentino, de conseguir tener todo el dinero para correr en una Fórmula 1, hoy es más fácil de se tornar profesional. Entonces, yo creo que los pilotos están mudando la cabeza y eso está dando la oportunidad de llegar a nuevos pilotos preparados y prontos. Bueno, no sé cómo se dice jubilación en... Aposentar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguno tiene que...? ¿Eh? Marco es justa la persona para hablar de esto, pero durante muchísimo tiempo, casi siempre, los brasileños miraron al automovilismo argentino como el espejo, ¿no? Sí, sí. Hoy no sé si no es al revés. Bueno, Argentina tiene una pasión por el automovilismo que no existe en Brasil. Acá, desde las categorías zonales, en cualquier ciudad y en todos los fines de semana hay carrera de algo. Allá está más, se dice, los gentlemen corren en la Porsche Cup, los pilotos profesionales, por una cuestión de trabajo, de oficio, corren en el Stock Car. Pero no tienen, nosotros los pilotos profesionales en Argentina corren todos los fines de semana. Es decir, en diferentes categorías, pero corren todos los fines de semana. Y vos fíjate, Daniel o Riccardiño corre algunas carreras en la Porsche, pero Daniel está corriendo en Europa. Es decir, entonces tienen las 12 carreras Stock Car y después él hace Europa alemán series, pero no tiene cómo llenar un calendario de un piloto en Argentina. Debe correr fácil 30 carreras por año para poder, tal vez por una cuestión económica, ¿no? Porque, obviamente, un sueldo o un honorario de un piloto en Brasil le permite hacer solo eso. Después tenés mucho más actividades de marketing, trabajás durante la semana en eventos y en cosas, pero haces sacar provecho, digamos, de eso. Sí, incluso lo veía en Diego Bautista que corre en el TCR y va a correr a Estados Unidos, va a mucho de los pilotos que corren a Francia. ¿Qué potencial le ven al TCR? Tengo entendido que por ahí estuviste, te vimos en Interlagos, hay alguna idea ahí de por ahí que corras. Digo, pero el TCR puede ser ese, para Brasil, digo, esa segunda oportunidad para el piloto brasileño de seguir desarrollándose como piloto? Ah, sí, con certeza. Yo creo que es una categoría muy bonita, una categoría con carros legales, disputada. Yo haría parte, con certeza, si tuviera una oportunidad de correr de TCR, para mí, yo creo que es muy bonito. Y una categoría que merece tener los pilotos. Yo miro la TCR también, me gustaría hacer. Entonces, casar la oportunidad, vamos a ir. Vamos a acelerar. Yo le voy a acelerar. ¿Qué trae en los autos de la manera? ¿Un coche o un van? ¿Qué trae?